Yo creo que Darwin, desde que vino a la Selección ha participado, desde que se operó ha estado bien, ha estado bien, ha estado comprometido con el grupo. Hay diferentes, como lo dije la otra vez, diferentes caracteres, diferentes formas de ver el fútbol, diferentes culturas también. Entender que no tiene la cultura de nosotros. Nosotros los latidos somos más pasionales, tal vez, podría hacerse la palabra. Shell a su afición es muy pasional. Y cada jugador tiene su forma de ver el fútbol, pero eso no significa que no esté comprometido. Yo veo un muchacho comprometido, veo un muchacho comprometido, que tal vez la misma ansiedad, la misma presión en ciertos partidos le hace tomar malas decisiones. Pero no le dio sentido a la pregunta. Este torneo jugó contra Municipal de Visita, no lo hizo tan mal, pienso yo. Hay cosas que hay que mejorar, como todos. Y ha estado comprometido con lo que viene. Pienso que también la operación que tuvo pudo haber afectado el hecho de no hacer el recondicionamiento físico necesario. Ir de a poco. Y quiera que no, el iniciar un torneo para él tarde, cierto, que tiende a afectar. Todos esperamos, claro, la mejor versión de él en lo que viene. Y lo que queda es trabajar para tener la mejor versión de él y de todos los demás jugadores para lo que viene. Creo que en ese sentido, como grupo, lo que hemos hablado es de apoyarnos entre compañeros y apoyarlo a él también. Porque somos un grupo, somos una familia ahí adentro y tenemos que demostrarlo. Y por eso decía, cerrar filas y que el entorno no sea negativo para el grupo, más por la fase que viene. Y respetar, ser más cuidadosos. Yo creo que también la gente del club tiene que proteger un poquito más a sus jugadores. Porque al final, ahorita es un momento de aquí para adelante, es como grupo, el grupo tiene que estar unido y el entorno arropar a ese grupo como lo están haciendo los demás equipos. Sí, es importante lo que viene haciendo Calde con la defensa. Cuando no aparece la defensa está Calderón, que ha tenido, que ha estado siempre bien posicionado, bien concentrado. Y yo lo vuelvo a repetir y creo que la mayoría de gente de fútbol con la que hemos platicado, que son amigos o que hemos escuchado, cuando no les hablamos coincide lo mismo. Chilajú, hoy por hoy tiene el mejor portero de Liga Nacional. Eso es claro. Y tener un buen uno, como me lo decían, o lo decían grandes técnicos como Rubén Amorín, como otros que yo escuché, como Grillo Roldán, técnicos que yo admiré mucho. Eso, pues un buen uno también te da la posibilidad de ganar un campeonato. Entonces eso es importante y qué bueno, qué bueno que no nos equivocamos en darle la confianza. Y qué bueno por él también que se ha aportado a la altura, ha aceptado ese rol de protagonismo en el equipo. Y creo que si por ahí él anda bien en las finales, va a ser clave también para lograr el objetivo. Después de finalizar el partido de Cubano, estaba muy molesto. Y cuando uno está molesto, dice cosas sin sentido, cosas por enojo o frustración. A mí no me gusta dar entrevistas después de los partidos, porque uno está muy molesto. Yo soy una persona a la apariencia muy tranquila, pero sí soy muy efusivo. Y cuando pierdo la cabeza, la pierdo por completo. Entonces, mencionaba los dos delanteros. Y pido perdón, es un término generalmente, tal vez lo dije más, generalmente de inicio. Casi ningún equipo juega con dos delanteros. Es una variante dentro del partido, por el cambio del sistema, por la necesidad de resultado. Y sí, yo he jugado mucho con dos delanteros. He sido, incluso, de alguna manera, sacado buenos resultados con dos delanteros. Jugando más que todo, a veces con un 5-3-2, que ustedes lo han visto en el equipo. Me refería más que todo al término 4-4-2. Es muy raro ahora que un equipo juegue un 4-4-2 en un nivel internacional. Ustedes no lo ven. ¿Por qué? Porque la mayoría de equipos ahora se preocupan por la zona de creación, el manejo del medio campo, donde te acumulan dos, tres jugadores. Entonces, muchas veces pensamos que el hecho de acumular gente arriba nos va a hacer llegar más. Y no es así. Complicado, como todos, pero bonito. Es una buena cancha, un buen rival y una buena prueba de nosotros para jugar. De visita hemos, creo yo, hecho buenos partidos. Y esperamos hacer un buen partido para seguir sumando. Es un buen partido. Sabemos de las fortalezas de Antigua. Pero con todo equipo tiene fortalezas y debilidades. Nosotros debemos aprovechar las debilidades y estar atentos a las fortalezas de ellos. Hacer un buen partido. Es un equipo que siempre es dominante en su cancha, pero también te deja muchos espacios. Arriesga por momentos demasiado y hay que tratar de aprovecharlos.